Me inspiró a estudiar ciberseguridad en el Instituto Tecnológico de las Américas ITLA por la formación directamente del plan de estudio y la calidad y excelencia de los docentes y también de cada uno de los espacios para mi desarrollo como estudiante en su momento. Mis conocimientos adquiridos en el ITLA durante el curso de mi formación han aportado directamente en el contexto no solo profesional sino también en lo personal. Desde mi salida de la institución como egresado directamente pude ver el impacto al insertarme en el mercado laboral. Me enteré del Programa de Investigación y Divulgación Científica del Banco Interamericano de Desarrollo. Me motivó ver directamente que era otro camino que podía emprender y seguir. Al yo tener ya directamente experiencia previa en temas de investigación y divulgación científica fue algo que dio ese impulso y ese motor para ser directamente seleccionado. Este gran paso directamente no solamente me impacta a mí sino que impacta a todos porque está involucrado tanto el país como también los actores principales en temas de investigación científica y afrontar este nuevo paso directamente es ir tras lo que voy y voy tras crear los próximos sistemas y avances en temas de ciberseguridad desde la investigación, desarrollo e innovación. A todos los jóvenes de mi país les digo y les expreso que se enfoquen y que logren sus sueños. Y entiendo que para materializar grandes sueños el ITLA es una alta casa de estudio que puede potencializarlo y hacerlo realidad porque hoy soy resultado de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!